Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren quien llegó La negra Salomé Al ritmo de esta cumbia La negra está bailando Ay que sabroso baila Todos la están mirando Compadre Juan Compadre Juan Compadre Juan ¿Cómo la ve? ¿Cómo se mueve sabroso Esta negra Salomé Compadre Juan ¿Cómo la ve? ¿Cómo se amaña esa negra Para mover los pies? Compadre Juan ¿Cómo la ve? Mueve la cintura Y sus manos al derecho Y al revés Compadre Juan ¿Cómo la ve? Míralas compadre Las caderas de la negra Salomé Compadre Juan ¿Cómo la ve? Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren quien llegó Pero miren quien llegó La negra Salomé Al ritmo de esta cumbia La negra está bailando Ay que sabroso baila Todos la están mirando Compadre mira como Ya mueve la cintura Se nota que esa negra Sobra sabrosura Compadre Juan ¿Cómo la ve? ¿Cómo se mueve sabrosa Esa negra Salomé? Compadre Juan ¿Cómo la ve? ¿Cómo se amaña esa negra Para mover los pies? Compadre Juan ¿Cómo la ve? Mueve la cintura Y sus manos al derecho Y al revés Compadre Juan ¿Cómo la ve? Míralas compadre Las caderas de la negra Salomé Compadre Juan ¿Cómo la ve? ¿De quién John Salomé? Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero miren quién llegó La negra Salomé Al ritmo de esta cumbia La negra está bailando Ay que sabroso baila Todos la están mirando Compadre mira como Ya mueve la cintura Se nota que esa negra Le sobra sabrosura Compadre Juan ¿Cómo la ve? ¿Cómo se mueve sabrosa Esa negra Salomé? Compadre Juan ¿Cómo la ve? ¿Cómo se amaña esa negra Para mover los pies? Compadre Juan ¿Cómo la ve? Mueve la cintura Y sus manos al derecho Y al revés Compadre Juan ¿Cómo la ve? Míralas compadre Las caderas de la negra Salomé Compadre Juan ¿Cómo la ve? Compadre Juan Compadre Juan Compadre Juan Gracias.